Segundo día del seminario, espero que hayáis practicado mucho con lo que vimos el primer día es una pregunta retórica y hoy vamos a empezar a ver las aplicaciones de esas técnicas que vimos el primer día para simplemente relajarnos el primer día vimos algo muy específico, cambiar de gustos, creencias, bajar las emociones que podíamos tener asociadas a ciertas situaciones hablo un poquito más alto pero vamos a ver hoy una aplicación que puede chocar bastante, que son las relaciones normalmente en las relaciones tenemos asociado que si el otro no quiere cambiar no hay nada que yo pueda hacer y lo curioso es que nos dedicamos una y otra vez a intentar cambiar al otro o sea que por un lado sabemos que si no quiere no hay nada que hacer pero por el otro no perdemos la esperanza y estamos ahí pum 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 a ver si cambia es curioso porque si le damos la vuelta a los papeles y es el otro el que quiere cambiarnos a nosotros ¿cómo nos sentimos? porque decirte que tienes que cambiar significa que lo que estás haciendo está mal y cuando nos dicen que algo está mal la primera reacción no suele ser acogerlo con agrado luego estamos intentando aplicar una medida en el otro que no nos gustaría que aplicase el otro en nosotros ahí tiene que haber algo que podamos hacer, cambiar el sistema porque si no complicado lograr los resultados que queremos y eso es lo que vamos a ver hoy bien lo primero a tener en cuenta para salir de ese círculo vicioso de intentar cambiar al otro y que el otro no se intente cambiar a nosotros y nadie se mueve de su sitio es darnos cuenta de que en una relación la otra persona es un espejo de mí me está mostrando todo aquello que no me gusta de mí de mí o de mi vida ¿bien? porque muchas veces lo que estamos buscando en las personas con las que nos relacionamos también es el espejo de algo que ya hemos vivido elegimos a determinadas personas subconscientemente nos gustan o nos disgustan porque se parecen a cierta persona importante en nuestra vida ¿bien? luego los temas que no tengamos resueltos con esa persona importante los vamos a proyectar sobre la persona con la que nos estamos relacionando la que nos muestra ese espejo y si ya vamos a relaciones de pareja pues si curiosamente mi pareja me recuerda a mi madre cuando me trata de una manera o a mi padre porque me dice que ¿bien? nuestra reacción va a ser la misma que si tuviésemos a nuestra madre o nuestro padre delante ¿bien? ya no somos objetivos no estamos hablando con mi pareja estamos hablando con el sustituto de mis padres y ahí vamos a tener los mismos conflictos las mismas reacciones las mismas respuestas emocionales y nos vamos a sentir igual que cuando teníamos conflictos de ese estilo años atrás cuando estábamos en casa ¿vale? bien pues todo esto que os cuento que puede sonar un poco esto freudiano buscar al padre y a la madre continuamente y tal bueno vamos a ver si si tiene algo de verdad ¿bien? vamos a escribir en un papel algo que no me guste de una persona con la que me relaciono y que me suele generar conflictos escribimos todo lo que se nos ocurra pensamientos actitudes que toma la persona que tomamos nosotros creencias que se me disparan temores qué tipo de relaciones si puedo identificarlo son las que me provocan esas sensaciones qué trastornos ha provocado en mi vida que hagan eso e incluso situaciones específicas en las que se me haya dado que me acuerdo pues el 14 de marzo pasó que os dejo un tiempo para que podáis rellenar a gusto pues sí ¿lo dejan? vale sí ¿alguien necesita boli? sí luego me los devolvéis que me quedo sin ellos por ahí muy bien pues sí des 바꿔 es No lo he dicho al principio Pero si cogeis al padre y a la madre Como persona de conflicto No vamos a encontrar mucho Ya sabemos donde viene Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tenéis alguna silla por aquí Si queréis coger alguna Y pasarla por allá O colocaros por aquí Es que es el ejemplo al final Pero para hacer la relación Lo que queremos buscar es Un jefe mío Mi pareja O mi amigo no sé quién Ya, pero cuando no hay ni jefe Ni nada de eso Bueno, o aunque sea el cajero del banco Que siempre me trata de la misma manera También puede ser Una persona con la que coincida Y note que hay un Pues un trato así de extraño Vale, vamos acabando Acabando Bien Esto de escribir Os lo he pedido para Que vuestro subconsciente se mueva Que empiece a buscar asociaciones Posibilidades Lo que nos va a facilitar Lo que vamos a hacer ahora Ahora Voy a empezar una cuenta atrás De 10 a 0 10 es el momento actual 0 es el momento de nuestro nacimiento Según vaya retrocediendo en los números Iremos encontrando esa parte de nuestra vida Que coincide con el número Si tuviese 100 años sería ideal Porque entonces el 9 sería 90 80, 70 Bien Si no, cada uno que se haga más o menos las cuentas De por donde le cae Cuando llegue al 5 que divida por 2 Los años que tenga Vale Y el 3, 2, 1 Van a ser la etapa de la infancia Bien ¿Qué vamos a hacer? Ir hacia el pasado Empezaremos en el momento actual en el 10 Y según vaya contando hacia atrás Iremos intentando Permitir que nuestro subconsciente nos devuelva Recuerdos, imágenes De esa época pasada Y nos van a venir imágenes asociadas a ese problema A esa persona O a esa actitud que tiene esa persona con nosotros ¿Vale? Cerramos los ojos Tomamos una respiración profunda Para relajarnos un poco Y vamos a empezar la cuenta atrás En el 10 El momento presente Dejo que venga a mi mente Ese conflicto que tengo con esa persona En el momento actual 10 Y vamos a retroceder un poquito en el tiempo Llegamos al 9 Vamos un poquito más atrás 8 7 Ya he retrocedido a un cuarto de vida 6 Y ahora mi mente está enlazando con la mitad de mi vida 5 Y vamos avanzando hacia nuestra juventud 4 Adolescencia 3 Infancia 2 Un niño pequeño 1 Y siendo un bebé 0 Muy bien Este es un ejercicio Que si se hace en grupo Habrá un porcentaje de gente Que le salga bien Hay otros A los que no les funcionará A mi No me funciona demasiado Pero suele haber un porcentaje Apreciable de gente Que si Es capaz de hacerlo Dejarse llevar Y entonces Va Encontrando esa cadena De sucesos Hacia atrás En los que se está repitiendo Ese mismo conflicto Y al final Acabamos En la zona de adolescencia Infancia Con un personaje clave En nuestra vida ¿Alguien le ha sucedido? ¿O me lo estoy inventando? ¿Nadie ha recuperado algún recuerdo Antiguo? Coincidiendo con esa situación ¿Vale? ¿Tenemos ya el paralelismo de personaje? ¿Con quien se produce? ¿Sí? ¿Bien? Bueno Este ejercicio lo hacemos Para abrir un poco El subconsciente Y permitir Que se vayan moviendo las cosas Que aparezcan Normalmente ese subconsciente Está muy cerrado Porque Hemos Sufrido tanto A lo largo de nuestra vida Es decir Hemos bloqueado Tantas emociones dentro Que si el subconsciente Dejase que todas Aflorasen a la vez Colapsábamos Por eso Tenemos nuestras defensas Que mantienen Ocultas Esas emociones O tapadas Metidas en una caja Sabemos donde está la caja Pero no la abrimos nunca O eso creemos ¿Bien? Y este tipo de ejercicio Sirve para ir moviendo Un poco esas cajas En paz Por eso hacemos esta búsqueda Si no supiésemos Que hacer con las emociones Lo suyo es dejarlas como están Con sus defensas Que es lo que nos ha permitido Llegar hasta donde estamos ¿Vale? Bien Repito Frase clave De lo que vamos a ver hoy Lo que no me gusta De los demás No me gusta de mí Cuando yo veo algo Y ese algo me incomoda Puede ser Porque yo haya recibido Un castigo Al hacer algo parecido O que nunca me hayan permitido Hacer eso Y entonces Mi cuerpo al recordar Activa Esos recuerdos Esas emociones Y por eso me encuentro mal ¿Vale? Importante No he tenido por qué Hacer yo esa acción Con haber visto a otra persona Ser castigada por hacer eso Si eso me impactó Yo me siento mal Porque temo que me ocurra ¿Bien? Y eso es lo que nos suele pasar Con los niños Con los hijos Cuando estamos viendo A mi hijo Haciendo algo Por lo que a mí Me hubiesen castigado Mi cuerpo se altera Y queremos Que deje de hacerlo Lo antes posible Para estar tranquilos ¿Bien? Esa es una opción La otra Es irme al otro extremo Y en el otro extremo es Permito todo lo que no me dejaron Hacer a mí Pero en el fondo Es el mismo malestar Solo que Coges dos vías O huyes de ello O Sobreproteges O sobrepermites ¿Bien? Pero en el fondo El niño me está haciendo despejo Está activando Mis experiencias ¿Os cuadra? Sobre todo los padres permisivos Entonces Que son Que dejan y dejan Que a veces te llaman la atención A veces te llaman la atención ¿Verdad? Que yo he tenido Mucho castigo Mucho orden Pues entonces Que salten en el tal Que pinten No pasa nada Claro Ese tipo de padres Puede haber tenido El mismo tipo de infancia Que otro Que no permita nada Si están en los extremos La vivencia Puede ser la misma Entonces Si yo he vivido En una familia Muy rígida No se puede hacer nada Que no permitan los padres En mi familia Se va a repetir lo mismo O me voy al otro extremo Siempre que lo haya vivido yo De una manera Muy conflictiva ¿Vale? Si me he quedado en medio Está claro que no tenemos El blanco y el negro Tenemos todo el abanico De grises Para Mostrar comportamientos diferentes ¿Vale? Bien Entonces Empezamos a ver Cómo funciona esto De las relaciones En las relaciones Mi mente se está proyectando Continuamente en los demás Me voy a acercar A aquellos Que mi mente recuerda Como algo positivo Al verlo Se va a fijar En ciertos detalles Esos detalles Los va a buscar En los recuerdos Si lo enlaza Con una persona positiva Esta persona me cae bien No sé por qué Pero me cae bien Si empiezo a buscar un poco Me daré cuenta de Ah, es que tiene los mismos gestos Que O el mismo tono de voz Que Bien O los mismos rasgos Y por eso asocio Y este tipo de persona Me cae bien O no E incluso las actitudes Es que tiene el mismo eje Que Y entonces Asocia muy rápido la mente Por tanto Los demás Lo que van a hacer es Activar Mis conflictos emocionales No resueltos Anteriores En el fondo No son ellos El problema El problema Ya está en mí Y lo único que hacen ellos Es actualizar Ese conflicto Que yo no resolví Y resolver No significa Hacer algo en el exterior Significa Haber liberado El malestar Que se almacenó en mí Bien Y esto es importante Porque si Confundimos El cambio interno Emocional Con La acción externa Puede que estemos Chocando continuamente Con la gente Que intenta Abusar de nosotros Les ponemos límite Pero es que me canso Porque es que no paran De venir Personas A las que tengo Que poner límite Bien Eso que significa Que yo sigo guardando En mí Esas emociones Que el otro Subconscientemente Está identificando Y por eso viene a mí Ese tipo de persona ¿Vale? Aquí Muy importante Si podemos quitar Nuestra parte racional De en medio La que piensa Que Nuestros comportamientos Actitudes Pensamientos Son algo racional Bien Estamos bastante errados Si pensamos Que funcionamos así El funcionamiento Del cuerpo Se basa Principalmente En la emoción Si algo me hace sentir bien Tendré a repetir Si me hace sentir mal Tiendo a huir ¿Vale? Bien Por tanto Las personas Con las que me voy Encontrando en la vida Me van a ir Activando Esas emociones Si pensamos En los animales Para ver Claro Cómo funciona Esto de la emoción Tenemos ejemplos De Cuando Los animales De presa Van A por sus A por la caza Siempre van A los elementos Débiles Bien Porque saben Que son los elementos Débiles Porque pueden Tener algún daño físico Y tal Pero si no Lo que se capta Es el lenguaje emocional La tensión Del cuerpo La adrenalina El que tenga miedo A ese voy ¿Vale? En el caso de tiburones Los tiburones Son capaces De detectar El campo electromagnético De los peces O sea que Lo de las emociones Se puede captar De muchas maneras Diferentes Pero los animales Lo que están haciendo Es precisamente Leer ese lenguaje Emocional No verbal Y según eso Actúan Nosotros Como tenemos Una mente racional Pensamos Que nuestra mente racional Está por encima De todo eso Cuando ya vimos El otro día Que la mente Lo que tiende Es a justificar La decisión Que se ha tomado Inconscientemente Si nos permitimos Pensar de esa manera Nos va a resultar Mucho más fácil Empezar a explicarnos El porqué De ciertos comportamientos Que tenemos nosotros Porque tenemos Muchos comportamientos Que Si los miramos Objetivamente No los querríamos Y aún así Los hacemos O cuando nos proponemos Cambiarlos No somos capaces De cambiar Porque una cosa Es lo que yo pienso Tranquilo en mi casa Y otra cosa es Me pongo En el día a día Me activan las emociones Que patrones son Los que empiezan a funcionar ¿Vale? Muy bien Esto es recordar Lo que vimos El otro día Los recuerdos Almacenan Los datos Captados por los sentidos Externos Más Todo lo que pasa En el interior de mi cuerpo Que lo podemos llamar emoción Y los pensamientos Cada vez Que mi cerebro Coge información externa O interna Está procesando información Se va a esos recuerdos Para ver Qué va a pasar Para prever el futuro Cuando empieza Ese proceso Se abren un montón De recuerdos Porque el cerebro Procesa en paralelo No es un procesador único Son miles Funcionando a la vez Abriendo recuerdos Encontrando relaciones De esos recuerdos Solo puede llegar uno A mi consciente El filtrado De todos los recuerdos Que no son tan importantes Se hace por la carga emocional Asociada Al recuerdo Los recuerdos Intensos Ganan Los recuerdos Suaves Pierden la carrera Luego los pensamientos Con una emoción intensa Van a estar continuamente Apareciendo Si La emoción Del recuerdo No es tan intensa Mi neocortes Es capaz De parar Esa primera respuesta emocional Pero Veíamos la clave Si la emoción Es tan intensa Que me mete en estrés Se produce Una disminución De riego sanguíneo A las zonas Racionales del cerebro Y fundamentalmente A los lóbulos frontales Que serían los que Se encargan de parar Esas respuestas Automáticas Luego Si yo accedo A un recuerdo Muy intenso Entro en estrés Mi comportamiento Va a ser Automático Siempre el mismo Si trasladamos Todo esto A las relaciones Cada vez Que mi pareja Diga Haga Se comporte Mis recuerdos Se van a disparar Accedo A quien tengo yo Asociado Con mi pareja Y mi decisión Va a ser la misma Que Cuando viví Aquel momento Y esos momentos Los pude vivir Con 5 años O con 3 Y lo vemos Claramente Cuando alguien Pierde el control Muchas veces Puedes decir Cuántos años Tiene En ese momento Se comporta Como un niño De cuántos años Y lo normal Es que Se haya activado El recuerdo De esos años Por eso Tiene el mismo Patrón de comportamiento Que asoció En ese Instante ¿Bien? Bien Pues Os voy a Mostrar ahora Lo que llamamos La receta Que es simplemente Un sistema De meditación Simplificado Esta es una propuesta Para hacer Todos los días Varias veces Dura 5 minutos Y para lo que sirve Es para ir bajando La carga emocional Que yo tenga asociada A un problema determinado Si durante Una serie de días Yo me focalizo En un único problema Estaré descargando Mucho ese problema Si cada día O cada vez que haga la receta Voy saltando Mi sensación De que se resuelve El conflicto Puede ser menor ¿Bien? Pero También te puede servir La receta Si tú estás Muy alterado En un momento Decir Vale Paro Voy a hacerlo La receta Se basa En elegir una frase Que defina El conflicto Que estás viviendo O que quieres resolver Una vez Tenemos esa frase Puntuamos De 0 a 100% O de 0 a 10 ¿Cuál es la importancia Que yo le doy A ese problema? Y lo siguiente Es hacer una De las respiraciones Que aprendimos El primer día Nos llenamos a tope Vaciamos a tope Dejamos que el cuerpo Descargue Y luego Volvemos a pensar En el problema Y otra vez Puntuamos ¿Cuál es la importancia Después De relajarnos De ese problema? Y así Continuaríamos Durante 5 respiraciones Normalmente En 5 respiraciones Puedes recuperar Tu estado emocional Bastante bien Pero Si lo que quieres trabajar Son temas Muy grandes Pues entonces Tendrás que repetir Este proceso Durante Bastantes días Para ayudaros En la web Tenéis Vídeos Con Mi voz Guiándose En esas 5 respiraciones O los podéis Descargar en audio Entonces Os lo grabáis En el móvil Y os lo ponéis Donde os dé la gana Bien Os voy a poner el vídeo Y vamos a hacerlo Para que veáis Como es el proceso En el vídeo Viene la explicación Hay un vídeo Con explicación Que es un poquito Más largo Una vez lo habéis Escuchado Ya os habéis enterado Cogeis el vídeo Sin explicación ¿Vale? Esta grabación Te facilitará El proceso De aplicación De la receta De libertad emocional El primer paso Es elegir El cambio Que quieres Que se produzca En tu vida Busca una frase Que defina Tu problema No importa Si es físico Mental O emocional Tampoco es necesario Que le des muchas vueltas A la frase Ya que es posible Trabajar Tanto con temas globales Como con específicos Eso sí Ten en cuenta Que cuanto más general Más veces tendrás Que repetir la receta Espero unos segundos Mientras encuentras Tu frase El siguiente paso Es puntuar rápidamente De 0 a 100 La importancia Que tiene para ti Esa frase 0 significa Que no es un problema Y 100 Que es el máximo Que puedes soportar No hace falta ser exacto Ni que cuestiones El valor que subja Puede que incluso Sea muy superior a 100 Está bien Es lo que te devuelve Tu subconsciente Y lo que necesitas Para trabajar Vale Ahora Puntúa tu frase Inspira Inspira completamente Llena todo tu abdomen Y sigue con el pecho Continúa inspirando Hasta que llegue La necesidad de expirar Comienza a soltar el aire Y vacía totalmente Los pulmones Encogiendo el abdomen Y el pecho Sigue Hasta que tengas La necesidad De inspirar Deja que tu cuerpo Respire con normalidad Sin dirigirlo 3 o 4 veces Pueden venir Suspiros Postezos Eruptos Gases Todo está bien Es la consecuencia De la liberación De las tensiones Musculares internas Muy bien Ya has completado La primera secuencia Vamos a repetirla Vuelve a puntuar No es importante El número Que aparezca En tu mente Puntuar Ayuda a centrarte En el problema Y evita que tu atención Se disperse Inspira completamente Acordándote De empezar Con el abdomen Y seguir Con el pecho Hasta que llegue La necesidad De expirar Suelta el aire Y vacíate Totalmente Encoge pecho Y abdomen Y sigue Hasta que notes La necesidad De inspirar Permita que tu cuerpo Respire con normalidad Sin dirigirlo 3 o 4 veces Después de cada respiración Completa Puede que aprecies Cambios En tus sensaciones Internas Acte consciente De ellos Y puntúa De nuevo Inspira completamente Abdomen Y pecho Hasta que llegue La necesidad De soltar El aire Vacíate totalmente Encoge pecho Y abdomen Hasta que llegue La necesidad De tomar El aire Observa Observa Como tu cuerpo Respira Con normalidad Tres o cuatro veces Puntúa Y las manos Puntúa otra vez Váciate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa una última vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Váciate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Ya has acabado con la receta. Acuérdate de repetirla tres veces al día o más a ser posible. Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios. Si durante el proceso has notado que aparecen pensamientos que te dicen que esto no funciona, cambia la frase de tu problema por el pensamiento y haz la receta completa para liberar ese bloqueo. Se aprecia que baja aunque sea un poquito. Ya sabemos que dependiendo del problema puede cambiar o menos, dependiendo de la carga emocional que yo tenga asociada. Cada respiración que hago estoy liberando una emoción. Si yo tengo un montón de situaciones en mi vida iguales, hay un montón de emociones asociadas. Con lo que tengo que repetir la receta muchas veces. ¿Vale? En el fondo lo que acabamos de hacer es una meditación. La meditación es la tecnología que hemos descubierto los humanos para el cambio. La meditación se basa en primero hacerme consciente de qué estoy sintiendo y después no pelear con ello. Si no peleo con ello, al final acaba descargándose la tensión. Lo que hacemos aquí es una meditación más concentrada y más dirigida. Con lo que me estoy poniendo siempre en contacto con el problema y cuando respiro descargo. Pero en vez de quedarme en ese estado de bienestar, vuelvo a ponerme en contacto con el problema porque no está resuelto del todo. Cuando llegue a cero, entonces sí se habrá resuelto. Mientras tanto, todavía hay carga emocional en mi interior. ¿Bien? Luego, lo que estamos eliminando de aquí es precisamente ese estado al que podemos llegar en meditación que es al de bienestar. Cuando estamos tranquilos, no viene ningún pensamiento, no hay malestar, a partir de ese momento la meditación ya no está cambiando nada en mi interior. No está haciendo el efecto para el que fue creada. Que es vaciar el malestar. En ese momento, cuando llego a ese punto de tranquilidad, tendría que volver a pensar en el problema o a contactar con las emociones que todavía me generan malestar. ¿Vale? Todo es un reflejo de los demás, de lo que nosotros somos. Entonces el problema somos nosotros. Sí, siempre somos nosotros. Entonces, lo primero es... Irte haciendo consciente... Es todo el problema. Claro. Pero gracias a eso sabes que lo puedes resolver. Porque tú sí que te puedes cambiar a ti mismo. O sea... Pero parece como que iba a enfocar a los demás, pero en el fondo es hacia mí mismo. Sí. Sí, sí, sí. Es decir, cuando lo ves así, de primeras dices, Dios mío lo que me ha caído encima. Porque si todo soy yo... Vaya tela. Si fuesen los demás, pues todavía tenía justificación. Pero si soy yo... Esto es tremendo. Pero si le das la vuelta, ves la parte positiva que es... Si soy yo, entonces yo, si tengo herramientas eficientes, puedo resolver cualquier problema de mi vida. Todos. Porque solo dependen de mí. De mi estado. Con lo que ya tienes todo el poder sobre tu vida, tú. Pero entonces habría que centrarse en analizar cómo soy yo. Eso es. Pero un análisis muy simple. No es encontrar cuál es el proceso de tu vida que te ha llevado a tener un comportamiento y unos pensamientos y... No, no. Esto es muy simple. Tienes que encontrar qué te hace sentir mal y soltarlo. Ya está. Se acabó el problema. Cuando llegas a la paz, a la calma, tu cerebro reprocesa toda la información y genera nuevas estructuras. Eso lo hace continuamente. ¿Bien? Luego, liberar emociones lo que permite es que se genere un nuevo yo. Con otro, con otro carácter, con otro comportamiento. Y lo que sé es que ese nuevo yo más tranquilo lo voy a disfrutar más. Entonces, ¿la meditación se hace hacia los demás o hacia mí? Hacia mí. Siempre se hace a mí. Lo que pasa es que los demás me sirven para activar emociones que normalmente puedo tapar. O que mi subconsciente me oculta. Cuando pongo al otro delante es cuando no puedo mantener el engaño. ¿Bien? Por eso, si tú te vas de meditación a un monasterio en lo alto de un monte, tú puedes mantener un estado de calma mucho tiempo. Pero si intentas hacer esa meditación en mitad de un mercado, es muy difícil. Porque tu espejo, que son todos los demás, va a ser muy intenso. Entonces, no hay engaño. ¿Vale? Lo que pasa es que es muy difícil analizarse uno a sí mismo. Bueno. Sí. Sí, porque como tú tienes los engaños... Bien. Lo que pasa es que sí que tienes pistas. Si hay alguien que viene a decirme algo que no quiero escuchar, es que eso es algo que no tengo resuelto. Y esas pistas, si interactúo con los demás, las voy a tener todos los días. Aún diciendo, bueno, me ha dicho no sé qué, pero no me afecta. Si te lo ha dicho, es que tu espejo te está hablando. Luego no caigas en el autoengaño de no me afecta. Si me lo ha dicho, es que hay algo. ¿Bien? ¿Vale? Esta es la parte complicada. El permitirme aceptar ese cambio. Es decir, o sea, no son los demás, soy yo. A ver, y estoy atrayendo eso. La buena noticia es, si soy yo, lo arreglo. Y dejo de atraerlo. Si no soy yo, estoy vendido. De hecho, es el gran problema de la sociedad. Si tú piensas que los demás son el problema, para estar seguro tienes que acumular todo el poder del mundo. Para poder tener a los demás controlados. Y como eso no lo vas a conseguir nunca, estás en un proceso de más, 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 más. Si tú empiezas a trabajar la inseguridad en ti, el miedo en ti, de repente sientes confianza y no ves a los demás como amenazas. Y de hecho, no los ves como amenazas, porque al interactuar con ellos, tú emites esa confianza, el otro siente la confianza, tú no eres una amenaza tampoco, vale, nos podemos entender. ¿Vale? Pero hay que llegar ahí abajo, a la realidad del lenguaje. Que es la emoción que yo estoy proyectando y la que tú me proyectas a mí. Entonces uno tiene que estar casi continuamente enfrentándose a esas emocionales de emociones. Es que estás continuamente, todo el día. Claro, si no, así estamos desquiciados, ¿no? Claro. Es así de simple. Claro, si no te han dado una herramienta y una manera de usarla eficiente para resolver tus conflictos, todo el día estás activándolos. Entonces, claro, llega un momento en que dices, a ver, si quiero tranquilidad me tengo que apartar de todo esto que me está enviando esa información que me dispara las emociones. Me voy a un retiro. Y en el retiro, súper guay. Pero cuando vuelvo, todo sigue igual. Porque no he tocado la causa interna, las emociones que atraen ese tipo de conflicto. ¿Bien? Por tanto, es... O sea, una cosa. Sí. ¿El defecto es que yo creo que los demás son los defectos míos? ¿O la persona más cercana a las personas cercanas? Puede ser que los tenga o que lo que tenga sea el miedo a tenerlos. Claro, digo... Sí, sí. Los defectos que yo veo. Los que tú ves en el otro, puede ser que los tengas tú, y entonces te puedes cazar en algún momento de tu vida haciendo lo mismo que hace el otro. ¿Bien? O simplemente puedes tener el miedo a tener eso dentro. Aunque no lo tengas. Pueden tener otros afectados. ¿Perdona? Porque también pueden tener esos defectos tipo afectados. Y no... Sí. ¿Perdona que es eso? Sí. ¿Egoísta o sea, cualquier defecto? Sí. ¿Puedes ser egoísta de hecho? Y decir, bueno, se pasa de egoísta y no pasa nada. Sí, solo que si yo lo catálogo de egoísta... Es que si yo lo catálogo de egoísta, es que internamente a mí me molesta. Bien, si no, diría que es una persona maravillosa. ¿El egoísmo que puedes decir? ¿Esto ha sido egoísmo? Sí. ¿Eres algo así? Bueno, pues, para él yo no soy egoísta. A ver, no quiero entrar en ese tipo de argumentación porque es la argumentación que utiliza la mente para defenderse. Sí. Sí. En el fondo es, si yo estoy llamando egoísta a alguien, lo que le estoy llamando es sucio rastrero. Ya está. Luego pongo el eufemismo para que no se me cabre mucho. ¿Bien? Simplemente le llamo egoísta. Y me siento mal porque estoy sintiendo que, pues, si es egoísta, pues, no me va a compartir y si yo necesito, pues, entonces no me va a dar y voy a estar muy mal. Y toda esa proyección la hace mi mente. Luego, socialmente, justificamos para no liarnos a tortas. ¿Bien? Pero eso no vale para nada si tú quieres cambiar. Si tú quieres cambiar, tienes que encontrar la emoción que está diciendo, ese es un egoísta. Pero la emoción de verdad no la oculta. Y la emoción de verdad no dice, ese es un egoísta. Lo que dirá, ese es un cabronazo. Y entonces, ahí, cuando accedes a esa emoción, la puedes soltar. Y si la sueltas, él deja de ser un egoísta contigo. Porque contigo se siente confiado. Y si hay confianza, yo te presto porque me vas a devolver. No hay ningún problema. ¿Vale? Luego, esto es un lenguaje a otro nivel. No es el lenguaje intelectual de razones, que encima es absolutamente falso. Porque luego analizamos las razones y todo el mundo es un hipócrita. Dice una cosa y hace otra. ¿Bien? Porque en el fondo, el lenguaje no es ese. Es el de qué siento yo que me hace sentir tú. ¿Qué emociones me disparas? Si me disparas emociones de inseguridad, no voy a confiar en ti jamás. Ya me puedes decir todas las palabras bonitas que quieras. ¿Vale? Pero se puede decir que los defectos que lleven los demás... Son tuyos. Sí. Es que es seguro eso, eh. Sí. 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 Pero, ¿cómo lo puedo ver de una manera positiva? Pues si el otro, lo que yo me quejo del otro es lo que tengo yo, ostras, qué fácil verlo. No tengo más que apuntar de quién me quejo. Y ya voy viendo todo lo que tengo yo. Y ahora vamos a ver métodos para trabajar todo eso una vez identificado. Sí, casi lo más difícil de todo esto es identificar mi problema y mis emociones. Una vez las identifico, lo siguiente es relajarme. Eso sí, aplicar la meditación o la relajación son primeros auxilios, son tiritas. Meditas, salvo que lo utilices de una manera eficiente y sistemática hasta el final. Porque nosotros estamos acostumbrados a... ¡Ay, qué mal estoy, qué mal estoy! Voy a meditar 10 minutos. ¡Pum! Medita 10 minutos, una hora, dos. Vale, ya estoy bien. Venga, salgo corriendo. ¿Eso ha resuelto tu problema? No, porque en cuanto estés en contacto con el problema un par de horas, vuelves al estado anterior o peor. Luego, si yo quiero resolver el problema, tengo que trazar cuáles son todos esos recuerdos que están dentro de mí que me meten en ese comportamiento, en esa reacción emocional. Y si quiero resolver un problema, tendría que hacer algo de este estilo. Mi problema es este, no hago nada bien. Y eso está soportado por unas patas emocionales. Hay una serie de emociones que se activan cada vez que me enfrento a ese problema. Y cada una de estas patas emocionales está enraizada en un recuerdo. En un recuerdo que puede tener con 5 años, con 7, con 10, con 14, todo eso se va almacenando y al final tengo un problema grande, que es la suma de toda esa carga emocional. ¿Bien? Si yo quiero resolverlo, tengo que desactivar las emociones de todos estos recuerdos que he tenido como que he almacenado a lo largo de la vida. Es decir, tengo que buscar la línea emocional. Cada uno de estos momentos que ha ido fijando esa información y la ha hecho permanente. ¿Vale? Truco. Siempre intentad buscar las sensaciones físicas. Porque las etiquetas que ponemos a esas sensaciones, que es lo que llamamos emoción o sentimiento, pueden ser muy variables. Pero las sensaciones físicas son claras. Yo sé que me encuentro mal porque hay algo en mi cuerpo que está en tensión. Que me pincha, que me arde, que me pesa. Que se mueve. Si identifico eso, me centro en esa sensación y empiezo a relajarme, eso se descarga. ¿Bien? Además, si identifico los síntomas físicos, me va a resultar mucho más fácil encontrar un recuerdo. ¿Cuándo me sentí yo con la tripa como si estuviese llena de ácido? Con eso elimino el contexto de la situación y me quedo con otra situación con la misma emoción, con el mismo síntoma. Puede que la situación sea muy diferente. Porque el vínculo entre esos dos recuerdos sea muy sutil. Lo haga mi mente con mucha simbología. Ejemplo. Una persona se puede volver alérgica a la carne de pato porque cuando se estaba despidiendo del amor de su vida que se iba al otro lado del país pasaba una bandada de patos. Hasta ese punto se pueden hacer los enlaces. Por eso os digo que no os fiéis de cuando viví yo una situación parecida sino emocionalmente idéntica. ¿Bien? ¿Vale? Este va a ser nuestro caballo de batalla. Si solo el problema fuese encontrar recuerdos y vaciar emociones esto estaba hecho, pan comido. Pero, lo que tenemos y lo que nos ha permitido sobrevivir hasta ahora ante toda esa carga emocional que llevamos dentro son nuestras creencias y nuestras defensas. Esta es una frase de un neurólogo, Antonio Damasio. El cerebro puede simular estados que no existen e incluso negar su propia existencia. Luego, fiarnos del consciente es complicado porque se puede engañar. De hecho, es el sistema de sobrevivir muchas veces. Por lo tanto, tengo que tener muy en cuenta cuando vaya a liberar esas emociones qué creencias pueden bloquear la emoción. Si mi cerebro, mi subconsciente cree que si dejo que se vaya una emoción lo que va a ocurrir es mucho peor no me va a permitir liberarla. Es decir yo tengo miedo a los leones y empiezo a trabajar esa emoción de miedo a los leones si mi cerebro dice a ver si te quitas este miedo te vas a poner en peligro no me va a dejar quitarme ese miedo me va a bloquear. Y esos bloqueos pueden ser una cadena que haya una emoción que la bloquea a otra y a esta, otra más y a esta, otra más y otra más. Y eso suele pasar en el tema de relaciones. En el tema de relaciones lo primero que tenemos es el miedo a estar solos pero luego resulta que es que ese miedo a estar solo es el miedo a valerme por mí mismo y el miedo a valerme por mí mismo me va a enlazar al miedo a la supervivencia y tenemos una capa de miedos que se bloquean unos a otros. Para liberar todo eso tendríamos que irnos al último y para encontrar el miedo que bloquea la anterior o la emoción que bloquea la anterior no hay más que preguntarse ¿qué es lo peor que puede pasar si dejo que se vaya esta emoción? Pregunto eso y aparece lo siguiente y entonces me dedico a vaciar la emoción nueva la que bloquea así de simple ¿qué es lo peor que puede pasar si dejo que se vaya esta emoción? Bien pues en las creencias nos vamos a encontrar con los debo ¿qué debo hacer? ¿cómo se deben hacer las cosas? ¿qué necesito? mis culpas e incluso los beneficios subconscientes si estoy malo entonces me cuidan no quiero sanar porque si no me dejan de cuidar ¿bien? te puedes encontrar resistencias de ese estilo y defensas las defensas lo que van a hacer es obstaculizar el que yo acceda a la emoción la más clara es la represión no recuerdo nada de hecho le pasa a bastante gente tener una infancia y decir es que yo de la infancia me acuerdo de 3, 4 cosas y ya y empiezas a hablar con otros y es que te detallan recuerdos de año y medio pero eso no es muy normal ¿no? eso en cuanto empiezas a hablar con la gente ¿sí? hay un porcentaje grande de gente sí la cuestión es que sea un recuerdo muy intenso igual es el cerebro que se lo ha inventado bueno es que el cerebro se está inventando todo continuamente uno se puede inventar una infancia a ver os doy un detalle de cómo funciona el cerebro neurológicamente cuando nosotros vemos lo único que vemos es una zona así por delante es lo único que enfocamos realmente todo lo que está alrededor y parece que tenemos una imagen perfectamente nítida lo construye el cerebro a partir de los movimientos rápidos que hace con el ojo luego el cerebro se inventa la mayor parte de las cosas que percibe y ya lo que recuerda pues no te cuento pero nos da igual porque a lo que nosotros lo que nosotros buscamos es la emoción que viene con ese recuerdo con esa imagen y da igual que sea cierta o no si viene con emoción puedo vaciar eso y estoy rompiendo un patrón ¿vale? pues defensas tenemos la represión oculta los recuerdos cuando empezamos a vaciar emoción y cuando empezamos a vaciar miedo a sufrir suelen aparecer los recuerdos sí que están almacenados en el cerebro pero el mecanismo de volver a traerlos es lo que se bloquea luego tenemos la racionalización que es el mecanismo de defensa casi que mejor prensa tiene intenta ver las cosas objetivamente es que la gente la pobre hace lo que puede entonces no te enfades porque total si es que todo eso está muy bien en el día a día y se puede emplear en el día a día para no pegarnos está muy bien pero si yo no quiero pasar por las mismas situaciones tengo que acceder a la emoción real que está detrás de esa racionalización ¿vale? yo entiendo que tú haces lo que puedes y tal pero también siento que y ahí me hago consciente de la emoción importante para resolver un conflicto no necesitamos a la otra persona delante ni contarle nada a nadie simplemente sentir la emoción y nuestra imaginación nos va a servir para eso si yo me imagino a la persona con la que tengo un conflicto delante y hablo con ella puedo tener las mismas reacciones que si fuese real ¿bien? con lo que no necesito volcarle todas mis emociones encima para que se sienta mal y poder soltarlas yo porque si de repente esa persona se pone a llorar ¿qué pasa con las emociones que yo estoy soltando? que me las vuelvo a comer porque lo mismo me viene la culpa ¿bien? entonces no he hecho nada ¿vale? ¿la liberas y punto? si tú ves en el otro una respuesta emocional que tú no puedes soportar vuelves a bloquearlas no lo acabas de soltar o sea que ahí con eso de es que voy allí se lo cuento todo y me quedo tranquilo se puede hacer de una manera mucho más suave y más eficiente y por último la negación es decir no, no esto yo no tengo ningún problema la mejor manera para salir de la negación es mirar a tu alrededor ¿hay cosas que no te gustan a tu alrededor? mira en ti bien pues para hacer todo ese proceso de entrar en las defensas y en las creencias y vaciar realmente toda esa carga emocional os voy a presentar un una serie de pasos que tenemos que dar siempre para encontrar todas esas emociones ¿bien? el primer paso está claro recordar la situación pero si decíamos que la situación puede estar olvidada no puedo recordarla ¿bien? recordar la situación también puede ser imaginársela mi mente no inventa mi mente crea a partir de los datos que contiene luego si yo no tengo ningún conflicto de miedo a las arañas yo no me puedo imaginar ninguna situación peligrosa con las arañas porque no está en mí pero con los gatos sí ¿vale? luego imaginar no lo descartéis porque es que me estoy engañando no mientras venga una emoción detrás de lo que estás imaginando estás haciendo el proceso perfecto e incluso puede que mejor que que con el recuerdo real porque ya veremos que uno de los pasos que hay que hacer con el recuerdo es exagerarlo y cuando exageras es algo que no ocurrió pero necesitas exagerar para encontrar los miedos irracionales ¿vale? o sea que no descartemos la parte de imaginación de hecho vamos a trabajar mucho con ella ¿bien? muy bien pues vamos a ver hoy los cuatro primeros pasos de del proceso y el próximo jueves veremos todavía otro par de pasos más bien el primero es encontrar el recuerdo podemos encontrar el recuerdo o imaginarnos una situación vamos a coger esa persona que elegimos al principio para hacer el el ejercicio esa con la que teníamos un conflicto ¿vale? alguien se ofrece de voluntario para hacer el proceso con él para que lo vayamos viendo no hay que contar absolutamente nada que es otra de las partes buenas de esto ¿bien? no tienes que contar cuál fue tu suceso para poder liberarlo ¿bien? ¿alguien se atreve? puedo ir ¿tú misma? ¿vale? ¡ay, ay! quédate quédate no tiene ni que moverte bien pues entonces primer paso vamos a limpiar la película del recuerdo ese recuerdo es como una escena en una película nosotros lo que vamos a hacer es primero identificar que sea una escena es decir no me vale es que me maltrataron durante siete años no eso no es un recuerdo te vas al momento en que ocurrió algo estresante de verdad y normalmente eso es un minuto cinco minutos porque si dura más lo puedes trocear en diferentes escenas ¿bien? le damos un título para identificar y si no acabamos hoy esa escena poder volver otro día y acabarla ¿vale? entonces le damos el título que queramos a esa escena ponle un título y lo siguiente es ponernos un poquito antes del momento en el que empieza la escena y nos imaginamos que estamos viendo esa escena en una tele y nosotros tenemos el mando a distancia luego tú puedes apagar la tele cuando quieras bajar el volumen quitar el color lo que quieras hacer ¿vale? bien te cuento lo que va a suceder cuando empezamos a avanzar por el recuerdo va a haber un momento en el que la emoción va a subir en ese momento paramos apagamos la tele y nos vamos al cuerpo vamos a identificar que parte de mi cuerpo se tensa y empezamos a aplicar las técnicas de relajación hasta que llegue a cero una vez hayamos bajado este pico a cero vamos a seguir hasta el siguiente pico aparece la siguiente emoción de nuevo apagamos la tele nos vamos al cuerpo la bajamos a cero y así continuamos con todos los picos que aparezcan hasta que la escena se acabe ¿de acuerdo? ¿por qué lo hacemos así? porque emoción a emoción nos podemos enfrentar con todas ninguna emoción aislada nos va a bloquear otra cosa es que yo coja el recuerdo y me vaya hasta el final y las active todas entonces sí te puede venir algo muy intenso si no emoción a emoción se pueden trabajar todas no hay ningún problema ¿vale? y antes de entrar en un recuerdo lo primero es darme cuenta de si la persona o yo estoy tranquilo si no estoy tranquilo voy a sumar lo que estoy sintiendo ahora más lo que me encuentre en el recuerdo y si lo sumo entonces sí que me puedo descontrolar ¿está relajada? ¿bien? o hay un poco de nerviosismo por lo que vamos a hacer que no sabes qué es ¿vale? ¿bien? pues siempre hay que asegurarse de que el cuerpo está totalmente relajado si hay un poquito de nerviosismo lo soltamos ¿bien? pues entonces hacemos una respiración llenamos abdomen y pecho y vaciamos del todo vale ese nerviosismo de 0 a 100% ¿por dónde andaría? 30 un 30 pues volvemos a hacer la misma respiración llenas ¿bien? ¿cuánto te queda? 20 un 20 vale como hemos visto más de una técnica vamos a ir cambiando de una a otra para que veáis que no es que haya una técnica mágica puedes cambiar lo que quieras son técnicas que simplemente te ayudan a distraer la mente para poder soltar vale pues aunque todavía me queda un 20 tú repite mentalmente quiero estar en paz vamos al dedo gordo aunque todavía me queda un 20 quiero estar en paz aunque todavía me queda un 20 quiero estar en paz aunque todavía me queda un 20 quiero estar en paz coges ahí una respiración profunda y sueltas eso es puntúa de nuevo un 10 un 10 pues otra vez aunque solo me queda un 10 dejo que se vaya solo me queda un 10 dejo que se vaya solo me queda un 10 dejo que se vaya solo me queda un 10 dejo que se vaya Bien Vale, perfecto Si vamos al recuerdo, ¿tú piensas que vas a sufrir o se puede ir sin problemas? ¿Tú qué crees? ¿No? No voy a sufrir Vale, mucho Mucho, yo creo que no Pero un poquito sí, ¿no? ¿Como cuánto? Se queda un poco nerviosa y tal No, nada ¿Como cuánto vas a sufrir? ¿Un 20? Sí ¿Sí? Vale Aunque voy a sufrir un 20 Quiero estar en paz Voy a sufrir un 20, quiero estar en paz Voy a sufrir un 20, quiero estar en paz Voy a sufrir un 20, quiero estar en paz ¿Cuánto vas a sufrir? ¿Cuánto vas a sufrir ahora? No voy a sufrir No vas a sufrir Muy bien Esta pregunta la hago porque si hay miedo a lo que venga De nuevo, lo vamos a sumar También esa pregunta sirve para extraer parte de la emoción del recuerdo Y vaciarla antes de entrar ¿Bien? Porque ¿Cómo sabe si va a sufrir? Porque está accediendo rápidamente su subconsciente al recuerdo Y está trayendo algo de eso Con lo que ya he empezado a trabajar el recuerdo sin acceder a él Directamente ¿Bien? Hay muchas trampas que podemos hacer para que la cosa vaya suave Pues ponte en ese 10 segundos antes de que empiece el recuerdo La situación conflictiva ¿Bien? Tienes tu mando en la mano Y puedes darle al play para avanzar a la velocidad que tú quieras Puedes ponerlo a cámara lenta, super lenta, velocidad normal Como tú quieras avanzar ¿Bien? Vete avanzando Y en el momento en que notes tensión en el cuerpo, paras Paras, apagas la tele Y me dices en el cuerpo dónde está tu tensión Intestino Intestino, vale Vamos a jugar con el cerebro ¿Bien? Si tuvieses una cosa en tu intestino que está generándote ese malestar ¿Cómo sería? ¿Qué cosa sería? Un bicho ¿Un bicho? ¿Es alargado? No, pequeño Pequeño ¿Así? ¿Como una rana o cómo sería? Sí ¿Así? ¿De qué color? Negro Negro Cógelo con unas pinzas ¿Vale? Y ahora tíralo por ahí Vale, respira hondo Observa de nuevo tu tripa ahora ¿Cómo la sientes? Está mejor Está mejor Ahora, ¿qué cosa tienes en tu tripa? Antes era un bicho, ¿ahora qué es? Es un bichito pequeñito Más pequeñito, ¿no? Blanquito Blanquito Sí Vale, cógelo con las pinzas otra vez Y lo tiras Eso es Muy bien ¿Qué ha quedado en la tripa? Nada Yo creo que ahora no tengo nada ¿Nada? No No Muy bien Esta técnica se llama visualización Y lo que estás haciendo es jugar Con el funcionamiento del subconsciente El subconsciente piensa en imágenes Si tú le generas una imagen Y eliminas la imagen Si esa imagen estaba conectada a una tensión Si ha desaparecido la imagen También el cerebro quita la tensión ¿Vale? Porque están unidas Luego estás jugando con su manera de funcionar También cuando el cerebro imagina algo que le da miedo Tensa el cuerpo Si hago desaparecer eso que le da miedo Relaja el cuerpo ¿Bien? Luego podemos actuar también jugando con él de esa manera Tenéis ya otra técnica más La respiración, los toques y la visualización La clave de la visualización es Lo que ella imagina es lo que vale No lo que yo diga Porque si su cerebro no se lo cree No funciona Para facilitar que se lo crea Haces las preguntas ¿Qué color tiene? Y si lo tocas está caliente o frío O está rugoso O suena ¿Bien? Una vez responde alguna de esas preguntas Su subconsciente ya ha contactado Y dice Vale, eso es cierto Ahí lo puedo quitar ¿Bien? Muy bien Tienes el mando a distancia Vuelves a encender la tele Y le das al play Desde donde estabas Vas avanzando Hasta la siguiente tensión Del cuerpo Muy bien Apagamos la tele ¿Dónde está la tensión en el cuerpo? En el estómago ¿Vale? Esta vez ¿Qué tendrías en el estómago? Algo que me está comiendo el estómago O sea Un bicho con los dientes Que no veas ¿No? Pero sin forma ¿Sabes? Sin forma Una cosa así muy rara ¿Cómo lo sacamos? ¿Con una aspiradora? Puede ser Venga, mete una aspiradora A ver qué pasa con el bicho Ya está ¿Vale? ¿Qué quedó? Nada Ahora que no tengo nada ¿Ya está tranquilo? Algo más tranquilo Algo más tranquilo Vale, entonces ¿Qué falta para que esté tranquilo del todo? Venga, conmete la aspiradora de nuevo Muy bien ¿Ya bien? Más tranquilo Eso quiere decir que queda algo A ver si lo pillas ¿Qué queda? No sé No sé cómo le explica A un Quizá un bicho más pequeñito Más pequeñito Pues dale, dale ¿Veis que me fijo mucho en el lenguaje? ¿Bien? Vale ¿Veis que me fijo mucho en el lenguaje? Porque el lenguaje también lo elabora el subconsciente Y no es lo mismo que diga mejor Que que diga perfecto Si es mejor Es que está comparando con algo que queda Estoy mejor que antes Pero todavía queda algo ¿Bien? ¿Bien? Luego también tenemos que tener oído para esas palabras Para darnos cuenta de que carga emocional está todavía latiendo ¿Bien? A mí me veréis que voy respirando con ella Porque yo intento empatizar Para sentir en mi cuerpo lo que está sintiendo ella Porque así también me aseguro De si yo no siento tensión Sé que ya está A punto de De soltarlo todo ¿Bien? Eso Se entrena Y al final es Es fácil ¿Vale? Luego si me veis Suspirar Bostezar O que me vengan eructos Es que Es mi reacción Claro Es mi reacción A su tensión Está claro que Si yo reacciono Todo eso Ya estaba en mí Es simplemente que me estoy dando cuenta Gracias a ella De las tensiones que yo ya tenía ¿Bien? Luego aprovecho Y yo también cambio ¿Ya? Bien Volvemos al recuerdo Enciendes la tele otra vez Avanzas A ver si encuentras otra emoción En cuanto haya tensión en el cuerpo Vuelves a parar No Ahora estoy bien Has llegado al final del recuerdo Y está todo bien ¿No? ¿Vale? Dale una vuelta de nuevo Vuelve a pasar Con detalle Parándote A ver si encuentras algo más Está bien ¿No? Vale En este momento Lo que diríamos Sería Ya lo he superado Porque soy capaz De acceder a ese recuerdo Sin sufrir Entonces ya he superado Ese recuerdo No hay ningún problema Si no tuviésemos defensas Eso sería así Porque mi mente me devolvería Todas las emociones Asociadas a ese recuerdo Pero como tengo las defensas No es cierto Entonces tengo que rascar Y para eso sirven Y para eso sirven Los siguientes pasos Que vamos a ver ahora Vuelvo a recalcar Siempre hay que hacer Todos estos pasos Emociona emoción Muy despacio Siendo cobardes Nada de venga Yo me enfrento Si te tienes que enfrentar A algo Ya estás sintiendo Un miedo Suéltalo Si tú lo que quieres Es liberarte De todas las emociones Para estar en el estado De mayor equilibrio ¿Vale? Por tanto Siempre Ser cobarde Ir pasito a pasito Y fiarme De lo que dice el cuerpo Si el cuerpo está tranquilo Avanzo Si no está tranquilo O a mí Que la estoy guiando No me convence Se lo digo Porque puede ser Un autoengaño ¿Bien? Vale Pues vamos a dar un pasito más Y vamos a extraer Más emoción De ese recuerdo ¿Vale? En ese recuerdo ¿Cuántos personajes hay Contándote a ti? Uno ¿Uno y tú O solo tú? Yo y otro personaje Dos personajes ¿Vale? ¿Tú ves a tu personaje? Sí ¿Bien? ¿Cómo es posible Que ella pueda ver A su personaje Si es su recuerdo? ¿Una película? ¿O es una película? Claro, es una De fuera Lógico Como yo me veo Desde fuera Claro ¿No? Todos los días Me veo desde fuera ¿Desde dónde me veo yo? Desde un espejo Desde dentro ¿Cómo es posible Que en el recuerdo Ella se vea desde fuera? Se distanció Porque es el mecanismo De esa imagen ¿Vale? Mira a tu personaje A la cara Y dime ¿Qué estás sintiendo? Tú debías Sintar algo de rabia ¿Bien? ¿Cómo puede ser Que sinta rabia Si ya puede pasar por el recuerdo Sin sentir nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hemos vaciado La carga emocional Que las defensas No podían manejar Aparecía el recuerdo En primera persona Veo a través de mis ojos Siento claramente en el cuerpo Cuando bajo Esa carga emocional Y llega un punto En que las defensas La pueden aislar Entonces ya Aparece el personaje fuera Y yo Solo accediendo al recuerdo No siento nada Tengo que empezar A leer los elementos Que coloca el subconsciente En el recuerdo Para acceder A las emociones Que todavía quedan ¿Bien? Vale Pues si tienes rabia ¿Cómo la vamos a soltar? ¿Qué técnica te ha gustado más? Me gusta tocar Los toques Venga Aunque siento rabia Eso es Bien ¿Cuánta rabia queda? Un poquito Aunque todavía Me queda una poquita de rabia ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué sientes en las manos? ¿Qué sientes? Como si hubiera Hay unos guantes que te aprietan ¿Qué tienes en las manos? Me quedo Tinsa Necesito abrir Para que se vaya Esa tensión Quita toda la tensión Empieza a quitarla de las manos Suéltala Pero siente Cómo vas quitando eso Que está ahí pegado Es que tengo todavía Ganas de dar un par de bofetadas Pues eso Eso Suelta ahí Suelta ahí las ganas De las manos Fuera Un par no Muchas Muchas Venga Ahí Eso es Siente las manos de nuevo ¿Qué les queda? Por soltar Para que estén relajadas Para que estén relajadas ¿También? ¿Vale? ¿Cuánta rabia te queda? Un 10 Un 10 Ponga, dan los toques ¿Vale? 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 En que casi parecía Que tenía más emoción ahora Que cuando ha pasado Por el recuerdo Y lo cierto es Que el recuerdo Sería como el iceberg La parte menor De todas las emociones Que tienes detrás de él Luego Hacer el proceso completo El básico Para romper de verdad Con el patrón Solo trabajando Con los recuerdos O es un recuerdo Que puedo contactar Muy bien emocionalmente Con todo lo que hay O no va a haber un cambio grande Muy bien ¿Qué emoción ves ahora en tu cara? Inusión Sí O expresión O sentimiento Estoy más tranquila Más tranquila Pero Más calma Con más tranquilidad Pero para estar en calma del todo ¿Qué te faltaría? No, yo creo que estoy bien ¿Estás bien? Sí Bien Muy bien ¿Cómo puede ser que La cara del personaje Haya cambiado? Si es un recuerdo ¿No debería seguir sintiendo rabia? El personaje Si ya lo ha descargado Pues ya no lo ha Pero es un recuerdo ¿Cómo va a ser que Podemos cambiar los recuerdos? Pues sí se puede Tú sí porque ya Llevas práctica En el recuerdo La mente Reconstruye lo que pasó A través de los datos Que ha guardado Un recuerdo No es una foto O un vídeo De lo que pasó Es una reconstrucción Que hace mi cerebro A partir de los datos Que él guardó Y hay muchos datos Que puede no tener ¿Qué estamos haciendo ahora? Vaciar Los datos emocionales Luego el cerebro Cada vez que reconstruye Ese recuerdo Ya no puede usar Un dato emocional Luego tiene que cambiar La imagen que crea ¿Bien? Si ella Ha liberado La información emocional De la rabia El cerebro No puede usar Esa información Luego al final Te coloca El estado neutro Que es el estado de paz Cuando no hay emoción Sientes paz Y ese es el punto En el que ya Cambiamos de personaje Porque sabemos Que lo que podemos liberar Emocionalmente De la cara Ya está ¿Bien? Vete al otro personaje Y dime qué ves en su cara ¿Qué emoción? No El personaje está en paz También lo veo más relajado Más relajado Mírale bien a los ojos Y dime si te provoca algo No Ya no Ya está tranquilo Bien Le he perdonado Le has perdonado Bueno ahora vamos a A entrar en eso Bien Perfecto Además está muy bien Porque está Estamos tocando los puntos clave ¿Ha perdonado por qué? Porque algo La le dio Porque estaba Hace daño Claro A ver El concepto de perdón Que nos trasladan es Aunque tú Sientas dolor Tú tienes que hacer Como si no estuviera Y tratara a la otra persona Como si no te hubiese hecho nada ¿Bien? ¿Cuándo ha perdonado ella? Cuando ha dejado de sentir dolor Bien Luego el perdón real Solo se produce Si yo libero El dolor emocional Si no estoy fingiendo Si no estoy fingiendo Bien Y mi mente me va a demostrar Lo falso que soy El día que esté más alterado Y me enfrente a esa persona Porque entonces ya no podré Controlar la emoción Me saltará por encima Y le voy a recordar Eso Y todo hasta su nacimiento Bien Luego eso no es un perdón real Con eso no puedes construir Porque estás mandando tensión emocional Al otro todavía Y por eso el otro no confía Y a partir de entonces La relación Siempre hay una tensión Que nunca Nunca se solventa Bien Vamos a ver si podemos sacar más todavía Nuestros Dime Pero las personas Yo conozco personas Que rápidamente olvidan Sí Ya no te digo Recuerdos de la infancia Pero de cosas más o menos cercanas Que refrescas con ellos Y no las recuerdas Claro Esos procesos Que son de bloqueo Sí, sí De defensa Es un mecanismo de defensa Si no recuerdo No sufro Y no es cierto Porque el cerebro Puede acceder a ese recuerdo Pero conscientemente No puedes Entonces ¿Hasta qué forma Hasta qué forma Beneficioso Tocar los recuerdos? Porque si tú estás vaciando La información Que maneja tu cerebro En el día a día ¿Vale? Aunque tú no seas consciente Obligas a tu cerebro A funcionar de otra manera Más tranquila Porque ya no está Esa carga emocional ¿Vale? Te estás asegurando Que tú Sin supervisar Lo que haga tu cerebro Sabes Que él Va a tener Un comportamiento Más tranquilo Entonces Es conveniente Tocar lo que te haya afectado Claro A 10 años Sí, sí, sí Totalmente Y veremos El último día El cuarto No lo tengas presente Pero es conveniente Recuperarlo Es que veremos El cuarto día Que las enfermedades Están asociadas A todos los recuerdos Que tú tienes almacenados Así Luego si no vacías Los recuerdos Tu vida va a ser Un rosario De enfermedades Todos aquellos recuerdos Que no los vienen A la memoria Por más que queremos Que no la enfermedad Sí ¿No vienen? No vienen Vale, pues lo imaginas Vale, pues entonces El primer paso Que es el de la película Lo haces de verdad Película Te imaginas Qué es lo peor Que viviste En ese momento Y te viene una imagen Y te va a venir la emoción Y empiezas a soltar ¿De qué forma te beneficia hoy eso? El sacar el pasado ¿El sacar el pasado? El viejo no lo mueva No remueva la mierda Si no A ver A ver Si tú no tienes una aspiradora buena Deja la alfombra donde está ¿Vale? Pero Si tú tienes una aspiradora buena Todo lo que queda debajo de la alfombra Te lo puedes llevar Y no queda polvo por ningún sitio Si lo haces a las bravas O no lo haces El polvo debajo de la alfombra Va creciendo cada vez más Y los tropezones que te pegas con la alfombra Cada vez son más ¿Bien? Todo tu comportamiento depende de esos recuerdos Lo que no te gusta que haces ahora Depende de esos recuerdos Si tú quieres cambiar Tienes que vaciar esos recuerdos Si no Vas a repetir lo mismo que hiciste Lo mismo Pero asegurado Porque tu sistema Cerebral Lo que te dice es Si entras en un recuerdo Muy intenso Entras en estrés Funcionas por patrones No puedes hacer nada Se ha bloqueado Tu capacidad de decisión Pero para mí vaciar un recuerdo Es lo mismo que olvidarlo O sea Yo te puedo decir Que hasta hace muy poco He tenido recuerdos Que me volvían loco Entonces yo desde hace Ahora tengo 70 años He estado 40 años sufriendo O 50 Entonces ahora Desde hace unos meses Desde un día Que yo no me podía dormir Por la noche Y me di cuenta De la chorrada Que me estaba haciendo sufrir Digo Lo que yo tengo que hacer Es olvidarme Como decía este joven Olvidarme de los recuerdos Y desecharlos Como si Cuando era pequeño Pues hablaba de pensamientos impuros O sea Yo los tengo que desechar Como si fueran Pensamientos impuros O sea Todos No quiero entrar Ni en aquel Ni en el otro O sea Yo Me estoy bloqueando la mente ahora Y ya no pienso para atrás Vale No pienso Y cuando O sea Yo me paso el día Me viene un recuerdo Que generalmente son malos Entonces Me pongo a contar ovejas Que se puede decir Me pongo a pensar En una cosa agradable Me pongo a pensar en deporte Que a mí me gusta y tal Vale Y con eso estoy consiguiendo Yo creo que mucho Pero olvidando Bien A ver A mi mujer le tengo prohibido Ya hemos prohibido Hasta Nos hemos pegado Unas peleas terribles Si Yo siempre iba lo mismo Digo Deja en paz En pasado O sea No me recuerdes Que he sido muy malo Que hace 30 años Cuando llevamos 5 años casados No se que me dijiste Y tu padre Y tu madre Y tu hermana Y tu otra hermana Y no se que Lo que no quiero Que me recuerdes Nada Vale Es un día tras otro Ahora llevamos Como un par de meses Que no me recuerda nada Y estoy feliz Vale A ver Muy importante Cada vez que hablamos La mayoría de las discusiones Que no llegan a ningún sitio Es porque estamos utilizando La misma palabra Para definir dos conceptos diferentes Bien Tu palabra olvido En el sentido en que tú la usas Es la misma que utilizo yo Para liberar la emoción Es decir Si un recuerdo Tiene una emoción intensa asociada Y yo la libero Para la mente Ese recuerdo No tiene importancia ninguna Luego Se va a olvidar Porque no va a venir Antes venía un montón de veces Y ahora ya Es que salvo que me lo diga alguien Yo no voy a acceder a ese recuerdo Porque no hay emoción No es importante Bien Entonces En ese momento que tú tuviste De darte cuenta Que aquello fue una chorrada Ahí lo que se produjo Es una liberación del bloqueo Lo que estaba reteniendo Esa emoción ahí Se soltó Y entonces claro La emoción hace Boom Desaparece Si la sobretensión que tú tienes No hay nada que la bloquee Se suelta Se va Solta Y entonces Hasta ese punto Que yo Luego he intentado pensar O recordar Aquella chorrada Y no sé cuál fue la chorrada Claro Ahí está Era terrible Exacto Pero lo que tú has hecho Un poco aleatoriamente No sabes cómo reproducirlo Es lo que estamos haciendo aquí De una manera controlada Conseguir eso Olvidar ese recuerdo Porque ya no me afecta Bien Lo puedes conseguir Una vez de cada 100 O lo puedes conseguir El 100% de las veces Si sabes cómo hacerlo Bien La historia que tú me has contado Yo se la cuento A una persona que tiene depresión Vamos Y se ríe en mi cara Porque dice ¿Cómo voy a olvidar Los 100.000 pensamientos Y las 100.000 situaciones Que amargan el día a día? Si es que no hay nada positivo En el día a día Entonces claro No hay ningún mecanismo Que pueda utilizar Para sobreponerse a eso Es que no puede parar Un solo pensamiento Porque el siguiente Va a ser igual de malo Bien Entonces Los mecanismos Que le valen a uno No tienen por qué Valerle al resto Eso es clave Salvo que nos vayamos A la base biológica Que es común para todos Y ahí sí que tiene que funcionar Si yo me voy a Esto es un malestar físico Me relajo físicamente Se descarga la emoción Me deja de importar Salgo del problema ¿Vale? Y eso a veces pasa Inconscientemente Tienes un sueño Y en el sueño Ocurre no sé qué Y te despiertas Como diciendo Me he quitado un peso encima ¿Cierto? Porque en el sueño Se ha producido Esa descarga de emoción ¿Tú tienes todos los días Un sueño de ese estilo? No Tienes que esperar Hasta que se produzcan Los 70 sueños Que necesitas Para librarte de tu problema Buena suerte ¿Y cuando eres consciente Del momento que estás viviendo En cada momento Y piensas Que el pasado es un recuerdo Que ya no existe Y el futuro es una ilusión Que tampoco existe A ver Eso es demasiado elaborado Mentalmente Como para ser algo Biológico A ver Funcionar Funcionan muchas cosas Aparentemente ¿Bien? Es decir Si tú llegas realmente A vaciar La carga emocional Principal que tienes Vives en el ahora No te preocupa el futuro Porque no tienes miedos Y si no tienes miedos No te vas al pasado A ver qué me puede ocurrir ¿Bien? Luego Estás viviendo Con lo que te ocurre Que es el proceso De los niños ¿Vale? Pero ¿Eso quiere decir Que yo he vaciado Completamente Todos los problemas Que tengo? Bien Mira a tu alrededor ¿A veces hay personas Que se te acercan Y te dicen algo Que no te gusta? ¿A veces hay situaciones Que no querrías pasar? Pues entonces Hay conflictos Que todavía siguen Atrayendo ese tipo de cosas Puedes decidir Ah, yo ya vivo Lo suficientemente bien Y me quedo aquí O decir Oye, pues mira Si cambio de patrones Lo mismo tengo Cosas nuevas en la vida Que me van a gustar más Yo decido ¿Vale? Dime El fin de la cuestión Es que tú tienes unos recuerdos Sí Lo que tenemos que hacer Es vaciarlos de emoción Sí Pero el recuerdo Puede seguir ahí Simplemente Al ponernos en contacto con él No nos produzca nada La información La información de los sentidos externos No desaparece O sea, yo puedo recordar Cuando mi padre me castigó Sin ir a un viaje Que lo tengo ahí grabado A juego Sí Pero ahora me pone una cosa de tristeza Y digo Qué pena Mi padre Hay que ver Y cuando vacíes todo Exactamente Ponerme en contacto Con ese recuerdo Y quedarme Sí, sí Es que te dará igual Me dará igual Pero no igual de Me da igual No, es No, no Me da igual de realmente de paz De no tengo ningún problema Pasó, pasó Pues bueno Pasó y pasó Sí, y ni lo cambiaría Pasó Vale, pero claro Tienes que llegar a ese estado emocional Para poder decirlo Claro, y además Yo no quiero borrar mis recuerdos Es que no se borran Claro, el recuerdo El recuerdo no se borra Lo que estás vaciando Es la sobrecarga emocional Que se almacenó Que me está condicionando ahora A actuar o a sufrir Ya ¿Vale? Quiero tener Tener lo que tú tienes Que eres tú Pero con el paz Claro Exacto Perdona Dime Pero esa sobrecarga emocional Con la que vivimos ahora Sí Si la descargas ahora Sí En tu día a día Si ya Lo que aprendes es Es identificarla En el momento Sí Y si la liberas La liberas También de tu pasado Claro Claro Que no es que haya que irse Al pasado obligatoriamente Y a los recuerdos Si tú estás liberando Sí Ahora Sí Las liberas Las estás liberando De algún recuerdo Aunque no seas consciente Así O sea O sea que sí que puedes Trabajar en el ahora No es necesario Que te vayas a Recuerdos Obre Sí Sí O sea Se trata de trabajar Un recuerdo Cuando ha sido traumático Cuando es un recuerdo Que te persigue Quizás Eso son los más fáciles Esos son los más fáciles de trabajar Porque son los que más Te das cuenta del cambio Pero entonces Lo que tenemos que buscar O yo Sí Lo que tengo que buscar Son las emociones Que me afloran ahora Claro 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 Lo que tengo que buscar Son mis emociones Ahora Sí Sí ¿Qué es lo que me provoca? ¿Qué emoción me provoca Cada momento? Sí Trabajármela Y intentar No sé Si sentirlas Pero que no me dañen Es que Mientras estén en ti Te están dañando Porque son sobrecargas Pero las emociones Se sienten Son Sí Sí, sí No puedes evitarlo Claro, no, no De hecho Es lo que te permite Estar vivo Claro Bien Otra cosa es Que tú has almacenado Las emociones La emoción Es una energía Que se activa Te permite interactuar Y luego hay que soltarla Vale Pero lo que nos hemos dedicado Es a bloquear 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 Y entonces estamos En un estado De sobreexcitación continua Todo sistema Sobreexcitado Tiene Problemas Vale Estamos hablando siempre De situaciones Que nos desborran Sí O que no controlamos Claro O sea Puede Cuando Normalidad Prácticamente Todos los días Pero que haya algo Que te haga salir De su estado De bienestar Sí, sí, sí Eso es lo que tenemos Que trabaja ahí Sí Aunque veremos Que hay Hay un paso más allá Es decir Yo puedo estar En un estado De bienestar Aparente Bien Que comparado con el resto Esto es genial Vale Pero también Ese estado Puede estar Limitándome Y dejándome Siempre haciendo lo mismo A mí Parece Que me da igual Estoy en ese estado Bien Pero si empiezo a analizar Y empiezo a hacer técnicas De este estilo Empiezo a sacar cosas Que me duelen Cuando accedo a ellas Luego Eso está ahí Pasando una factura Subconsciente Bueno Son Vamos Son limitaciones Yo cuando Hablo con mis hijas Sí Las veces en paradas Que Con una amiga Con una Algo que a ellos Les provoca Sí Eso Esa Esa Lo que le decimos Eso te está limitando O sea Intenta quitártelo Porque son límites Que te pos Si te lo quitas Como Esa sensación De malestar Sí Te provoca miedo Te provoca Inseguridades Te provoca El no querer avanzar Sí, sí Eso es Pero bueno El próximo día Lo vamos a ver Lo de los límites E incluso El autoengaño mental Que nos hacemos Para no pasar Esos límites Que nos podemos decir No, si yo estoy bien aquí ¿Para qué quiero hacer nada más? Y en el fondo Lo que estoy diciendo Es que no me saques de aquí Porque a mí me da mucho miedo Avanzar Por ejemplo Si a mí me da miedo Ir al dentista ¿Qué es mejor? Ir al recuerdo De la primera vez Que fui al dentista O cuando vaya a la consulta Relajarte Al recuerdo primero Porque en la consulta Tú vas a intentar relajarte Y lo siguiente que vas a escuchar Es el torno Vale Entonces Intenta relajarte Y luego Se va a caer algo Y van a hacer un ruido Espantoso Porque justo Cuando necesitas hacer algo Estás en más tensión Y es cuando parece Que todo el universo Se alía Para que te pase de todo Luego mejor Te quedas en tu casa Sentado Te recuerdas La primera situación Con el dentista La exageras Y con eso Vas a vaciar Tal carga emocional Que cuando llegues al dentista Ya ni te preocupas por nada Bien Seguimos Exageración ¿Vale? Este paso sirve para Encontrar Cuáles son las asociaciones Que tiene el cerebro Con ese recuerdo De lo peor que puede pasar Cuando nos metemos En bucles negativos Es que nuestro cerebro Está intentando prever Qué es lo peor Que puede ocurrir Si yo Hago ese proceso Y vacío la carga emocional Aíslo el recuerdo Ya no puede actuar con nada Con lo que No se produce Ningún pensamiento recurrente ¿Vale? Entonces Volvemos a la misma situación Y te vas a imaginar Lo peor Que podía haber pasado Y lo peor Es una catástrofe De nivel cósmico Porque hay muchas veces Que lo peor que es No, es que me dijo no sé qué Pues que me diga no sé cuánto No, no, lo peor es que me maten Bien Empezamos En grande Pues vamos ahí ¿Qué es lo peor Que podía haber pasado? Siéntelo Y dime ¿Dónde se tensa tu cuerpo Al imaginarlo? Yo creo que ahora Ni siquiera Se me está tensando Al cuerpo ¿Puedes imaginar algo malo? Algo peor Que lo que pasó? No ¿Qué hubiese pasado Si le llegas a dar la bofetada? Bueno Yo momentáneamente seguro Que me quedaría mucho mejor ¿Y las consecuencias? Pues no sé Bueno No me iba a pegar seguro Pero Se quedaría muy 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 Pero muy Dolido Conmigo Muy dolido contigo Y entonces ¿Qué consecuencia tiene eso sobre ti? Empieza una No se siente bien Pues no habría de haberlo hecho Y tal Eso es ¿Y dónde aparece la tensión En tu cuerpo ahora? El intestino Eso es Pues venga Aunque tengo esta tensión En el intestino ¿Queda algo? No ¿Cero? Vale Le das la bofetada Pero además con ganas Y no una Muchas Pas, pas, pas ¿Qué hubiese pasado? Pues yo estoy bien Estoy de gusto ¿Y él? Pues ahora Llorando mucho Llorando mucho ¿Y tú cómo te sentirías Al verle llorar? Por la misma Que se tensa en tu cuerpo El estómago Pues aunque tengo La tensión Vale ¿Cómo lo exageramos? Exagerar así Que se marchara de casa No hablar más conmigo Todas esas cosas Bien Y entonces ¿Cómo te ibas a sentir? Muy preocupada ¿Y en tu cuerpo? Estómago ¿Por qué no? Otra vez Bien Bien Vale Se va de casa ¿Qué desastres pueden ocurrir? ¿Cómo iba a vivir? ¿Con quién? Que no Que no Que se tensa Que se tensa Como había el intestino Pues bueno Y qué es lo peor Que le puede pasar En esa vida Sin ti Exagerando Claro Podía Como la gente Y las drogas Yo que sé Las drogas Esas cosas ¿Cómo se te pone el cuerpo? Uff Vamos Bien 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 No lo voy a exagerar Bueno Esta vez ¿Qué? Por ejemplo Me he animado Trabajo Hago así Tu cuerpo Estómago otra vez Tampoco voy a llorar Venga Vamos Y ahora asegúrate De bajar hasta cero Toda la tensión Haz todas las rondas Que necesites Solo para bajar La tensión física ¿Vale? Eso es ¿Cuánto te queda? No te hagas la valiente Si tienes las lagrimillas Por aquí Aunque todavía Me quedan Ganas de llorar Si Entre cero y cien ¿Cuántas ganas de llorar? Bueno Dos o tres Pues venga Dale otra vez ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Si hay que exagerar muchísimo Bueno pues eso ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Se suicidaron Que se tensa en tu cuerpo ¿Qué se tensa? Pues venga Fuera Céntrate solo en el cuerpo Y vamos relajando Aunque tengo mucha emoción Dejo que se vaya Suelta aire del todo Del todo No tenemos ninguna prisa Seguimos bajando A cero ¿Cuánto queda? A mí se me mueven las piernas ¿Cuánta tensión te queda Tiene el cuerpo? Bueno Ya me has convencido ¿Puedes exagerar? Ahora ya no sé Cómo exagerar más No sabes ya ¿No? Bueno Te hago una pregunta Sabiendo ahora Todas las emociones Que tenías ahí Y con esa exageración ¿Ves alguna razón De ese conflicto? De la situación original Ahora puede pensar Que no es para tanto Digamos Podría Haber Hecho las cosas De manera distinta O hablado de manera distinta O no dejar Que las cosas Me superaran tanto ¿Veis el problema De la exageración? Nuestro cerebro Ya está en el último punto De exageración Cuando estamos en el conflicto Luego Ella no tiene una discusión Con la persona De lo que está pasando Aquí y ahora Está teniendo la discusión Para evitar Que se metan las drogas Que acabe en la calle Y que acabe muerto Esa es la realidad Bien ¿Por qué sobreactuamos? Porque tenemos Toda esa carga emocional Anterior Que siempre está funcionando Por eso la tenemos que vaciar No nos podemos engañar Porque nuestro cerebro La usa Conscientemente Tú puedes decir lo que quieras Pero ¿Por qué sale esto? ¿Vale? Y ahora ella lo ve Y dice Bueno es que podría haber hecho Cosas diferentes Pero mientras tengo La emoción dentro Que es evitar Esa catástrofe Es que da igual Lo que me digan Yo tengo que evitar eso ¿Bien? ¿Entendéis? ¿Qué es lo que Conseguimos con esto? Dime En el caso mío Sí En mi historia Que yo sigo A la vez que estáis Haciendo aquella A mí me pasó O sea yo no puedo exagerar Porque me pasó Lo más que me podía pasar Y que fue lo que yo temía Sí Pasó O sea yo no puedo No puedo Exagerarlo Porque no se puede exagerar Entonces lo tengo más difícil O sea yo no puedo Hombre a ver En una situación peor Cuando Cuando exagera uno mismo ¿Bien? En de primeras Pues dice Bueno es que lo que pasó Ya fue lo suficientemente grave ¿Bien? Entonces Cuando tienes a alguien delante Te puede preguntar Vale tú sigues vivo Si en lo que pasó Te hubieses muerto Que hubiese pasado Con los que tienes a tu alrededor Ya sabía que me ibas a decir eso Que sigo vivo Bien pues entonces no es lo peor Es que tu cerebro usa lo peor Bien aunque no queramos admitirlo Digamos que estupidez ¿Cómo va a pensar eso? Lo está pensando ¿Vale? Si yo te ofrezco esa posibilidad Y en tu cerebro no está Tú me miras y dices Pues no hubiese pasado nada ¿Vale? Pero si ya te empiezas a remover Significa que en tu cerebro Está esa posibilidad Y por lo tanto hay que vaciarla ¿Vale? Esto en el fondo Es un proceso De darnos cuenta Que nuestras decisiones Se toman Por patrones Que hemos ido acumulando Que es que no somos libres Salvo que Soltemos todo esto Porque si no Cualquier discusión Por mínima que sea En el fondo Estamos discutiendo De catástrofes mundiales Que es lo que mi cerebro Interpreta Empezamos ya a darnos cuenta Por qué los conflictos En el fondo Se vuelven tan Tan complicados Porque no tienen nada Que ver con lo actual Entonces O hago un proceso así Y empiezo a soltar O no salgo del bucle Porque claro El miedo a que se muera alguien Te va a llevar a hacer Cosas muy importantes Bueno Pues ya hemos visto Las relaciones Dime Cuando tú somatizas Un sentimiento Porque lo estás poniéndote En la Siempre Coges una parte Del cuerpo O sea Cada persona Tiene una parte Del cuerpo O dependiendo De lo que te esté pasando Lo llevas A la espalda A algún lado A ver El conflicto Tiene una parte Específica del cuerpo Donde se expresa Otra cosa Es que cada persona Vive una situación Con conflictos diferentes Bien A ver Una situación En la que Una persona Por ejemplo La pérdida del trabajo Una persona Lo puede sentir Como una desvalorización Yo no valgo Entonces Voy a tener Conflictos En mi sistema motor Pues voy a tener Problemas de huesos Tendones Ligamentos Músculos Bien Y otra persona Lo puede sentir Como Me quitan el alimento De que voy a vivir Y puede tener Quistes En el hígado Porque ahí es donde Almacenas el glucógeno Que es el alimento Entonces Almacenas más Porque hay que Tener una reserva ¿Vale? La situación es la misma El conflicto Que se dispara A cada persona Es diferente ¿Vale? Pero el conflicto Siempre se va Al mismo punto Del cuerpo Eso Está tabulado Ya lo veremos Dentro de un par de semanas No llegaba No estaba pensando En la enfermedad Sino por ejemplo Ahora que estamos Haciendo Estos ejercicios Ella ha dicho Todo el rato Dice Sí Y yo por ejemplo Cada vez que lo Me da como Que no puedo respirar Claro Pero eso es Porque A ver El pecho Es el centro emocional En el pecho Sientes el amor Y sientes la traición El intestino Es la zona visceral Emociones viscerales Aquí está más La energía La rabia ¿Bien? Pero también está Lo que yo no puedo Acabar de digerir Cuando me han hecho Una guarrada Algo sucio El intestino Se colapsa ¿Bien? Y tengo problemas intestinales O de estómago Cuando lo que estoy viviendo En mi vida Son cosas que no puedo Acabar de digerir Entonces Ahí también depende Del simbolismo Con el que trabaja La mente de cada uno Porque tu mente Abstracta Luego tiene por debajo Una mente biológica Entonces Cuando llega al punto biológico Esa mente Que es la que ordena Al cuerpo Le lanza Al órgano Que le toca ¿Vale? Incluso Lo vemos en En los músculos Los brazos Sirven para trabajar Las piernas Es lo que me sirve Para avanzar Si yo tengo Un conflicto En mi trabajo Lo normal es que Me vengan problemas En los brazos Si tengo conflictos Para avanzar En la vida O yo quiero conseguir Un objetivo Pero me veo Obstaculizado En el avance Pues lo mismo Puedo tener Esguinces O dolores de rodillas Porque el cuerpo Se siente en duda Se siente débil Y entonces Los músculos No funcionan Como deberían Y fallan Y te caes Y cuando Perdona Cuando dices Eso que lo puedes reflejar En el estómago En el pecho Si La imagen Que tienes De esto que Quieres Un animal O lo que sea Pero quieres quitarlo Para quitar la emoción Y eso Que quitas Al final Te deja sin ese miembro Eso que significa O sea Que puede decir Que no quieres A ver Yo es que me imaginaba En la espalda En la espalda Y entonces Yo imaginaba Como un hierro Todo así El hueso Era un hierro Y yo claro Que me lo quito Claro Sin espalda A ver Ahí El problema Es nuestras creencias Y ese problema Se soluciona Perfectamente Si yo te digo Te quitas el hierro Y luego ponte unos huesos Perfectos Maravillosos Super jóvenes Para colocarte ahí ¿Te puedes quitar el hierro? Si Perfecto Rápidamente Vale ¿Cuál era el problema Que bloqueaba? La creencia de Cómo tienen que ser las cosas ¿Bien? O te ofrecen otra posibilidad O tienes que quitarte el miedo A esa creencia Quitas el miedo Y entonces tu cuerpo Puede quitarse eso Porque no pasa nada Vale O sea que me tengo que quitar eso Pero sustituirlo por otro Y tengo que buscar No En el fondo Deberías quitarte el miedo A quedarte sin estructura Claro Y me quedo Y si me Entonces ¿Qué hago? Si me de miedo a eso Entonces Entonces tu cerebro No te ofrece ese pensamiento Es que si quitas eso Va a haber un problema Si tu cerebro No considera que haya problema Tú lo quitas De aquello Se queda Perfecto Bueno es que hasta mucho tiempo Hay el hierro Aunque ha habido un momento Al momento Y bueno pues ya parece Que no hay hierro Y que hay huesos Pero ha sido un flash Así Y entonces pues digo Que querrá decir eso Pues ya sabes Que simbólicamente Si en vez de huesos Tienes hierros Lo que significa Es que tienes una carga Que o solo se soporta Con un hierro Eso se rompe Bueno pues Hoy hemos visto relaciones El próximo día Vamos a ver Cómo mejorar Nuestras actividades Trabajo Para los chavales En el cole Bien Y el último día Varemos la relación De todos estos conflictos Emocionales Con las enfermedades Psicosomáticas ¿Vale? Nos vemos la semana que viene Muchas gracias 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 Gracias